Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por unirse al canal, por acompañarme esta tarde, buen provecho a quienes estén comiendo, quienes hayan terminado ya, que ya pasó su hora de comida, los que comen de uno a dos, gracias por unirse aquí, después de los sagrados alimentos, a quienes estén comiendo todavía, muy buen provecho, gracias de verdad por estar aquí, por confiar en este canal, por ayudar a que siga creciendo, por respaldar los contenidos que aquí producimos, ayer subimos un video de Javier, de Chicharito, vaya, y ha tenido muy buena respuesta, hemos estado aquí platicando sobre el Guadalajara, y aunque no hay chismecitos, incluso hasta cuando hablamos de fútbol, aquí están ustedes, y eso me parece mágico, realmente es muy muy importante el apoyo que todos ustedes brindan a este canal, bienvenidos sean, hoy vamos a tratar un tema que me han estado preguntando mucho, de cómo van las negociaciones de Amazon, todos queremos que se resuelva ya, todos queremos que Chivas ya esté fuera de Televisa, y con Amazon, o con la empresa que sea, simplemente fuera de Televisa, no creo que es lo que más celebraríamos, incluso hay gente que dice que lo celebraría en la Minerva, yo encantado de la vida, iré a la Minerva a hacer la nota, cuando no esté grabando, seguramente festejaré también, pero mientras esté grabando muchachos, disculpen si no salto junto con ustedes, una vez que baje el celular para grabar, ya me pondré a saltar con ustedes, y eh, 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 bien felices todos, ya nos surge que se largue Televisa, nos surge que se largue Televisa, y el meme, sí, que se largue. ¿Cómo va este tema? Bueno, por ahí en algún momento, en información que salía, por supuesto, pues de dónde más, de TV Azteca, de Televisa, empezó a, a, a querer fabricarse esta idea de que se estaba tambaleando todo, y de que se podía caer, pues no, no muchachos, las pláticas siguen. Y yo se los platico así, más tranquilo, más sereno, y a mí, a mí nadie me va a hacer tanto caso, no se va a hacer tanto ruido, pero ya les he dicho, tengamos mucho cuidado en este tema, cuando sea información que sale, o de TV Azteca, o de Televisa, seguramente que procurarán manchar lo más posible esta negociación, para que no llegue a buen fin. Yo no estoy seguro de que vaya a llegar, porque adivinó no soy, pero, por lo que veo, y la información que les comparto, parece que va avanzando. Las pláticas han continuado, muchachos, hoy me explicaban que no han dejado de haber reuniones, que no se ha cortado comunicación, que no es que se haya detenido todo, no es que haya dicho Amazon, ay, ¿sabes qué? Hay mucha piratería en tu país, pinche Soccer Plus, o Sky Soccer Plus, o como se llame, maldita sea, eso me roba el negocio. No, nada de eso. No sé de dónde salió esa versión, pero bueno. ¿De qué se iba a caer todo por esto? No, para nada. De hecho, David Medrano, que fue quien mencionó este tema, nunca dijo que por eso se iba a caer, fue como especulación, y una conjetura hecha a partir de sus palabras que él nunca dijo. Hay que aprender, muchachos, a escuchar lo que la gente dice, no lo que nosotros pretendemos oír. Y esto muchas veces ocurre en la vida misma. Entonces, las negociaciones, para adentrarnos ya en la información, han continuado, se sigue hablando. Les comentaba yo, desde hace ya varias semanas, cuando comenzamos a tocar este tema, que había que revisar el contrato para cerciorarnos de que existiera una cláusula a favor de Televisa que le diera la oportunidad de retener al Guadalajara, igualando, mejorando ofertas de posibles competidores que quisieran arrebatarle las transmisiones del Deportivo Guadalajara. Teníamos esta duda de si existía todavía la cláusula o no. En años anteriores existía, luego, tengo entendido, se borró. Y teníamos esta duda. Por ahí, el otro día, Chema, buen amigo Chema, nos platicaba que, lo comentaba en su canal, pues si alguien lo vio, y si no, échenlo en ojito, nos platicaba que existe esta cláusula, existe todavía. Y la labor del periodista, se los he platicado muchas veces, es siempre corroborar. Entonces yo dije, ah, mira, pues si Chema lo dice, yo le creo a Chema, lo conozco de toda la vida, sé cómo trabaja. Y aún así, hay que corroborar. Esa es la chamba que me corresponde a mí, antes de pararme aquí frente a la cámara con ustedes, a platicarles cualquier cosa, lo que sea. Lo que sea que les vaya yo a platicar, no es nomás porque se me ocurrió. Mi labor es corroborar. Preguntaba, y estuve, toque y toque puertas, hasta que alguna se abrió. Y me decían, sí, güey, lo que dijo Chema tal cual, existe esta cláusula. Dije, ah, ok. Quienes no hayan visto la información ahí, quienes no hayan visto los videos anteriores que especulábamos si existía o no todavía esta cláusula, se los cuento, se los reitero, porque acuérdense que parte de la labor periodística es asumir que no toda la gente sabe toda la información, porque no toda la gente ha estado aquí, todos los videos, todos los días, a todas horas, ¿cierto? Entonces, bueno, quienes no lo hayan visto, ¿de qué trata esta cláusula? Está sencillo el tema, y ahorita les aporto algo más, que está novedoso porque hemos tocado también puertas con Televisa, porque aunque, insisto, a mí la empresa me cae terriblemente mal, los que son nacidos a este canal saben que me choca Televisa, pero aún así tengo muchos amigos ahí, muchos amigos, porque arrieros somos y en el camino andamos, entonces amigos que he hecho yo trabajando en otros lugares, pues un día caen a Televisa, y ahí está, siguen siendo mi amigo, aunque trabajen en Televisa, eso que más da, siguen siendo mis amigos, y he recabado algunos datitos que están interesantes, pero les explico esta cláusula. Según la misma, si aparece un competidor que le quiera arrebatar las transmisiones televisivas del Club Deportivo Guadalajara a esta empresa, propiedad de Emilio Azcarra, por tanto, una empresa que sostiene al Club América, que es enemigo histórico del Deportivo Guadalajara, pues bueno, si aparece un competidor Televisa se resguarda este derecho de decir, ah, ok, bueno, si tú dices que tienes una oferta, muéstrame la oferta, por escrito, seria, firme, en papel, muéstrame la oferta, y yo tengo el derecho de igualar esa oferta, subirlo en dólar, y por tanto, te quedas aquí, porque yo te mejoré la oferta, con un solo dólar que le ponga extra, te mejoré la oferta que tenías de un competidor. Esto existe. Y entonces comenzamos todos a preocuparnos, dijimos, ah, ya valió madre, nos vamos a quedar con Televisa, la chingada, que no sé qué. Entonces yo me puse a preguntar en Televisa, muchachos, y lo que me han dicho es lo siguiente, está muy difícil para Televisa, y disculpen si me da gusto, no lo puedo evitar, disculpenme, tal vez a muchos de ustedes también les dé gusto, es muy difícil para Televisa, en las circunstancias actuales, en la economía actual, y bajo los términos económicos en los que hoy por hoy se maneja la empresa, duplicar lo que actualmente pague, ya no les digo por chivas, por lo que sea, es decir, Televisa no está en condiciones de duplicar su presupuesto para hacer telenovelas, no está en condiciones de duplicar el presupuesto para VIX, no está en condiciones de duplicar lo que le paga Cruz Azul, no está en condiciones de duplicar lo que le paga el Deportivo Guadalajara. Todos sabemos, y lo hemos platicado ya antes, que Televisa atraviesa una situación bien complicada, a lo largo de los últimos meses, tal vez un par de años, nos hemos dado cuenta y hemos recibido informaciones, tristes por supuesto, de mucha gente que ha perdido su trabajo, gente que labora en esta empresa, propiedad de la familia Azcárraga, y que han perdido su chamba en recortes que obedecen a la crisis económica por la que atraviesa esta empresa, no está pasándola bien. Ha habido muchos despidos, está cercano ya, según las fechas que habían establecido ellos mismos, el cierre del canal Aficionados, porque era un canal hecho para transmitir en exclusiva, sobre todo, a Tigres y a Guadalajara, que eran dos de los equipos que más explotaban, enviándolos ahí a la señal restringida. Esto de que Chivas se veía en teleabierta es un mito, veíamos dos o tres partidos por torneo, no nos hagamos patos, dos o tres por torneo, y era todo. Los demás, por Bigs, había que pagar. Al estar en posibilidad de perder tanto a Tigres como a Chivas, pues el canal ya no tiene razón de ser. Habíamos hablado también del tema de la bolsa de valores, de cómo han caído las acciones de Grupo Televisa, entendamos a partir de ahí que no está en condiciones, y esto es lo que me han dicho, de duplicar lo que actualmente se pague de nada. Porque yo le preguntaba a estas personas, oye, suponte que fuera la pura oferta inicial por el mercado mexicano de Amazon, la de 20 millones. Después subió a 25, 28 millones, muchachos, incluyendo ya Femenil, Sudamérica, Centroamérica y Europa, que son también mercados que quedan disponibles a partir de que sale Claro Sports al finalizar este torneo. Ese dato, nadie le ha hecho mucho caso, pero Claro Sports finaliza el contrato con el Guadalajara al finalizar este torneo. Entonces, ahí ya la oferta crece porque abarcaría más mercados y además el equipo Femenil que también le interesa a Amazon, según lo que les platicaba ya, una versión ampliada de esta oferta de Amazon que hicimos hace una semana me parece. Y le decía a estas personas, suponte que fuera la pura oferta de por México, 20 millones. Es el doble. Televisa actualmente le paga el Guadalajara 10 millones de dólares por año, 10 millones de dólares por año. Equipos como Cruz Azul por ejemplo les paga 13, a la América le paga 18. Y a América dice uno, bueno, es de su propiedad, es pasar de este bolsillo a este otro bolsillo, pero para que tenga mucho presupuesto el equipo que es de su propiedad pues le paga muy alto. Ok, ese lo puedo entender, pero pagarle más a Cruz Azul que a Chivas, por Dios santo. Y me decía esta persona, ¿sabes qué? yo creo que la economía de la empresa en este momento no está para pagar el doble de nada. De nada. Y me dicen, tú ves los presupuestos de telenovelas, no es que hayan crecido del año pasado a este, ves los presupuestos de lo que quieras, nada se duplica, nada se duplica porque la economía de la empresa no está para pagar al doble lo que pagas ahorita. Vaya, no se puede ni pagar al doble los insumos, que el papel del baño, que no, hay un presupuesto que existe para eso, no se va a duplicar. Mucho menos en estas cantidades grandes. Para Televisa no sería nada, nada, nada sencillo poder igualar esta oferta. Sí que existe la opción, pero hasta lo último que me han dicho, muchachos, es muy difícil igualarla y superarla por un dólar, ¿no? Es muy difícil. La posibilidad existe. Esto nos condena a continuar con Televisa no necesariamente, no nos condena, ¿por qué? Por lo que les acabo de explicar, para Televisa será muy difícil igualar una oferta si esta oferta es del doble o más, porque si Amazon agarra el mercado que deja libre Claro Sports, pues Guadalajara puede decirle a Televisa, mira, mi oferta no es de 20, es de 25, porque incluye este y este y aquel mercado. La igualas para quedarte con todos esos mercados o me dejas libre y ahí me parece que ya es es un poco más cercana la posibilidad de que si Televisa no es capaz de igualar, pues entonces sí, el Guadalajara está en condiciones de poder cambiar de señal sus partidos como local y esto me parece a todas luces es una buena noticia muchachos. Veremos cómo se desarrolla, veremos en qué termina. Mucha gente también pregunta ¿cuándo se va a resolver? cuando acabando el torneo el torneo termina en mayo antes de junio tiene que saberse ya qué va a pasar con los derechos televisivos del Deportivo Guadalajara no puede esperar mucho más no se puede esperar más esto tiene que resolverse ya estamos en abril tenemos lo que resta de abril y todo mayo para que termine el torneo y ahí acabando el contrato de Televisa veremos qué sucede. hemos hablado ya en otras ocasiones de las condiciones en las que también se puede forzar una permanencia una es la legal este apartado del contrato que les mencionaba si Televisa iguala y supera la oferta por un dolarito un peso que le ponga más un dolarcito con eso es suficiente para legalmente establecer esta cláusula y decir mejoré su oferta listo te quedas aquí pero si esto es complicado como les platico es difícil por la economía actual de Televisa una empresa que está lejos de estar creciendo está decreciendo está cada vez con menos personal está despidiendo gente está pasándolo mal en términos económicos y no de ahorita y no por la salida de Chivas no tiene nada que ver eso Televisa lo está pasando mal desde hace un tiempo es una empresa que ha venido en picada simplemente ubicando el valor de sus acciones alguien nos platicaba por aquí que sabe de esos temas que en algún momento llegaron a costar ciento y tantos pesos las acciones de Televisa hoy cuestan menos de diez pesos por acción las acciones de Televisa en la bolsa mexicana de valores esto te habla de cómo ha ido creciendo el valor de la empresa y por tanto su estabilidad y firmeza económica ya no es el gran emporio aquel hiper poderoso que existía hace muchos años porque dejó de ser un monopolio cuando se abrió la libre competencia y cuando hubo más ofertas para los televidentes la gente dejó de apostar por Televisa si ya no hay necesidad de ver las novelas de Televisa hombre pues ya puedo ver las novelas turcas hasta en el YouTube las novelas coreanas ahora que está muy de moda también lo coreano ahí están ya las pasan en la tele ya no es necesario ver Televisa ya hay Netflix hay un montón de cosas de opciones de entretenimiento que era lo que generaba entretenimiento para un pueblo jodido como dijo Azcárraga no lo digo yo lo dijo el tigre Azcárraga senior yo hago televisión para gente jodida ándale pues ese es el valor que nos daba como consumidores bueno finalmente los consumidores le van dando la espalda y esto es consecuencia bueno de años y años y años de maltrato al consumidor finalmente pues terminan por darle la espalda la empresa lo está pasando mal no por lo de Chivas no 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 la viene pasando mal hace un rato hay despidos masivos hace bastante tiempo no por lo de Chivas si pierden a Chivas será consecuencia consecuencia de la caída económica que ha tenido Televisa ¿por qué? porque no le permitirá esta crisis económica que atraviesa igualar una oferta si es tan sustanciosa tan jugosa como la que plantea Amazon ahora mismo al rebaño sagrado así que bueno esto es el panorama en términos generales sobre esto va aquí está parado el tema hoy por hoy y de aquí para adelante seguiremos viendo cómo desarrolla muchachos porque todos deseamos bueno yo al menos si deseo no sé ustedes todos deseamos salir de Televisa a mí si va a Amazon si va a donde sea hasta que es imposible a donde sea que vaya me da igual me da igual simplemente con que salga de Televisa con eso yo estoy contento porque entonces deja de hacerle ganar a la empresa para que designe esos 18 millones de los que les hablaba a la América capaz que eso los producen en los puros partidos de Chivas nosotros estamos alimentando el presupuesto de la América válgame Dios no sabemos ciertamente como sean las cifras pero sí que contribuye y basta de eso o Alajara tiene que estar lejos del enemigo lejos del enemigo ahí es donde va el tema muchachos así está más o menos la situación es complicado no me dijeron imposible pero me dijeron es muy difícil muy difícil pensar que Televisa pueda duplicar una oferta de lo que sea de las cosas que actualmente paga ya a un precio difícil muy difícil por los términos económicos que está atravesando así que bueno esta es la información muchachos gracias por estar acá yo con esto termino con esto doy por finalizado esta parte meramente informativa para entonces ya poder leer los comentarios de ustedes por cierto me encantó la foto no sé cómo la hice para encontrarla la foto que está en la portada de esta transmisión de Amaury mira haciéndole como Henry como me gustó y la carota de preocupación de mi los carga no por nada pero me gustó pues la portadita le eché ganas le tardé un rato buscando fotos y así no crean que arrancamos después de las dos nomás porque me estaba haciendo wey si le eché ganas a la chamba pero bueno bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes qué bueno que están por acá gracias por llegar hasta aquí ahora vamos a abrir este espacio para leer todas las opiniones de cada uno de ustedes mi nombre es César Huerta para quienes no me conozcan o sean nuevos en el canal si son nuevos en el canal bienvenidos invitarlos por supuesto a suscribirse a que puedan dejar un like a que puedan apoyarnos de todas estas maneras que ayudan mucho al crecimiento de un canal si les gusta y encuentran aquí un espacio libre para expresarse créanme que yo con esto me doy por bien servido señal de que estamos haciendo una buena labor en este canal porque maneras de informarse se los he dicho ya otras veces maneras de informarse hay muchas canales para informarse hay muchos canales para opinar sobre la información no hay aquí su servidor no viene acá en el papel mamón de soy el periodista y aquí nomás mi opinión no 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 la opinión de todos es valiosa y aquí damos espacio a escuchar la opinión de todos y cada uno de ustedes vamos entonces con los comentarios déjenme leer primero a través de paypal un aporte que tenía desde hace un rato llegó antes de la transmisión llegó por la mañana de hecho pero es un comentario que pues igual quiero leer porque si deja el comentario con esta intención seguramente que podamos leerlo es de mi amigo de mi tocayo César Gabriel Velázquez Ramírez que cotidianamente se reporta aquí a través de paypal y dice mi tocayo contra Bélgica en Francia 98 los que tenemos cierta edad recordaremos el mundial de Francia 98 el cabrito Arellano y Ramón Ramírez hicieron un jugadón para que llegara Cuauhtémoc Blanco de la manera más naca tirándose de nalgas ¿se acuerdan del gol de Cuauhtémoc? fue un golazo pero bueno de la manera más naca tirándose de nalgas en lugar de una palomita e hiciera el gol ¿se acuerdan que se lanzó? pues se aventó así como patas arriba con la izquierda por delante para chocarla con parte externa de la izquierda y así sin ángulo y centro bien cerradito logró meterlo al arco para el 2-2 el 2-1 le había puesto García Aspe de penal si no me equivoco y este fue el 2-2 después de que estábamos perdiendo 2-0 con Bélgica nos estaban poniendo una resa y se levantó México en un partidazo un partidazo no creo si fue en Montpellier ese partido el primero estoy cierto que fue en León contra sí debió ser Montpellier y el tercero fue en San Etienne contra Holanda no sé por qué de esas ciudades si me acuerdo bien esas y las de Rusia creo que son las únicas que recuerdo normalmente se me van olvidando al paso de los años las ciudades donde se juega tal o cual partido de Sudáfrica por ejemplo me acuerdo más del primero porque se jugó en Johannesburgo en la capital en el estadio de la inauguración y de la final pero los demás creo que uno fue en Rustemburgo y el otro de plano no me acuerdo pero los de Francia sí me acuerdo este creo que fue en Montpellier estoy casi seguro el de Bélgica y dice es lo más memorable del ídolo amarillo y me lo quieren comparar con Chicha a propósito de lo que platicábamos ayer supongo mi buen tocayo César Gabriel Velásquez sí nada que ver nada que ver sobre todo la trayectoria en Europa lo que les decía ayer en trayectoria en Europa muchachos Javier por más que les arda lo que les arda a los de la América especialmente la prensa amarilla Javier es el canterano chiva que más ha triunfado en Europa y a nivel México Hugo Sánchez Rafa Márquez y abajito de ese escalón donde están Hugo y Rafa juntos creo yo Rafa ganó Champions y y Hugo fue cinco veces campeón de goleo en España no más abajito de ellos abajito de ellos Javier Hernández Valcácer y háganle como quieran que si Luis García que nunca logró lo que lo que lo que Javier sí yo creo que por eso les arde tanto ¿no? y de sí recordamos cositas y tuvo su valor y en selección creo que hizo muy bien uno de los mejores jugadores en la historia de selección lo ha hecho muy bien con selección pero nada que ver con la carrera de Javier en Europa ¿no? nada que ver pero bueno mil gracias mil gracias mi buen tocayo luego aquí en el chat a través del chat acaba de llegar un aporte ya saben que los aportes los leemos conforme van llegando y después pues ya leemos los comentarios en el orden que se van dejando es muy importante así que si dejan un comentario recién ahorita pues ténganme paciencia porque voy a leer primero los de hasta arriba y antes que todo esto todavía los aportes conforme van llegando los vamos leyendo y este es de mi amigo Armando Figueroa el buen Armando Figueroa dice por aquí aquí está abajo el déjame ver si me hay nada aquí arriba no no está el comentario aquí abajo de mi buen Armando Figueroa que dice ya mirando la foto de portada entiendo dónde se inspiró el tigre Azcárraga para producir el programa de Topollillo chale qué carrilla Armando pero entendí la referencia gracias mi buen Armando te mandamos un abrazote gracias por estar aquí porque sé que siempre estás aquí apoyando y siempre al pendiente de los contenidos del canal gracias de verdad muchachos a toda la gente que confía en la información que manejamos en este canal y muchos me han dicho es que yo oigo rumores por aquí por allá pero me espero y cuando lo dices tú pues ya entiendo de qué va porque aquí nos explicas cómo está la situación y es lo que procuramos hacer hay otras ocasiones en las que se mueven algunos rumores que digo yo ay pues está como que no hay todavía mucho sustento por ejemplo lo de Richard Ledesma no lo hemos tocado aquí porque todavía no le encuentro este confirmaciones que me puedan permitir tener más datos para aportarles no aquí les platicaba esto de la cláusula que ya habíamos comentado hoy este pero tenía esta parte de Televisa para aportarles es decir siempre necesito tener algo nuevo que aportarles para pues no sé simplemente un repetidor de información pues qué chiste es esto el periodista tiene que aportar y esto de Televisa me pareció bien interesante que me digan que es muy complicado duplicar una oferta esto me parece que nos da un poco más de esperanza muchachos de que pronto estemos lejos 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 de esta empresa que creo yo ha hecho más daño que bien en la historia de este país es mi muy particular punto de vista y nada que ver con el fútbol pero bueno este vamos entonces hasta arriba del chat leíamos esto de mi buena Armando Figueroa y Emir dice primer like oye César ¿crees que le suelten a Chivas al Chucky por 15 millones? puede ser yo creo que sí puedes convencer al PSV por ese dinero lo que no sé es si a Mauri vaya a soltar 15 millones eso no sé y tranquilos que veo o sea si me doy cuenta de las cosas porque estoy al pendiente de lo que ocurre en YouTube veo que se mueve mucho esta esperanza pero tranquilos no hay no hay prisa vamos viendo cómo se desarrolla hace ya tiempo que les habíamos platicado esto que Chucky dijo en una entrevista que es Chiva y que pero nada más no hay no hay de momento nada que yo pueda informarles dice por acá José Anguiano primer like vamos a ver hay dos que dicen que es el primer like ¿qué pasó? está bien empate primer like tío saludos a usted y a mi esposa Karina saludos José a tu esposa Karina y también para ti mi buen José y a Karina saludo para ambos Beto Chávez saludos tío César quiero que llegue el día en que por fin se diga fuera Televisa no hombre no 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 vamos a ser muy felices creo que la portada de la transmisión aquí dirá sí fuera Televisa o se fue Televisa o algo así adiós Televisa o te veré en el infierno Televisa algo no sé rayo 11 saludos tío buenas tardes buenas rayo Rafael Quiñones en Transfer Market están 18 millones de euros en ir alo el Chucky tranquilos pues ni hay ahorita nada no sé por qué se surgen de repente los rumores hay gente que sigue preguntando de vela ahorita no hay nada nada pues no sé me supongo que alguien más estará comentando sobre esto y pues uno se ilusiona Ricardo Vadillo espero que suceda pronto ojalá que sí todos deseamos esto voy hasta abajo del chat porque me avise el chat de YouTube que hay un aporte que acaba de llegar de mi amigo Lalo Isaac el buen Lalo Isaac gracias Lalo gracias porque siempre estás por acá mi hermano dice Lalo saludos César el único contenido de YouTube al que le he dado dinero ay gracias mi Lalo dice la calidad de tu opinión es alta tu información es exacta y no es sensacionalismo mil gracias Lalo mil gracias mil gracias valoro mucho esto que dices ser el único espacio al que además de dedicarle tiempo que es lo más valioso le dedicas dinero que chingón pero sobre todo esto valoro muchísimo la confianza que tienes en el trabajo que hacemos y tus palabras gracias mi Lalo mil gracias de verdad le mandamos un abrazote es muy importante el apoyo que ustedes nos brindan créanme que sí como en todo hay épocas altas y bajas ahí es que no traemos y ahí es que traemos de más y decimos ah pues órale ayudamos es muy importante lo que aportan ustedes aquí en el chat de YouTube porque les platicaba pues gran parte de los ingresos que tiene un creador de contenido tienen que ver con ustedes una parte la pone YouTube por la venta de anuncios que hace y que ustedes ven y otra parte tiene que ver con lo que ustedes aportan por eso lo valoro un montón porque en realidad todo esto especialmente lo que ustedes aportan es lo que yo guardo directamente para reinvertir en el canal para poder pensar en comprarnos los micrófonos estos mamalones que ya como están caros pero son buenos y van a ayudar a que nos podamos escuchar con mucha mayor calidad a comprar cámara a comprar la computadora a todo lo que vamos a hacer para montar el set todo esto es gracias a ustedes yo créanme lo guardo y lo reinvierto salvo cuando me dicen que el dinero viene etiquetado y me dicen esto es para la boda ah ok eso va guardado para la boda pero de ahí en más todo lo que llega por aquí por parte de ustedes se reinvierte en el canal mil gracias gracias mi buen Isaac Lalo Isaac y sobre todo gracias por tu opinión y por la confianza que tienes en este canal un abrazote a mi buen Lalo Isaac luego vamos por acá nos habíamos quedado a aquí en Daniel Monsalvo dice el Dani buenas tardes tío ya el pendiente de la info llegando y dejando la gracia es mi buen Dani si todos hacemos esto llegando y dejandito like luego luego dos cosas van a suceder uno más chiva hermanos se van a unir a la transmisión en vivo más gente va a llegar por recomendación de YouTube porque se da cuenta que a ustedes les gusta y dos muy importante se van a evitar la lata del César de estarles diciendo hey échenme la mano con el like que la transmisión en vivo es bien importante se van a ahorrar todo ese choro así que mejor llegandito el likecito y ayuda un montón para que siga llegando más y más gente a este canal que día con día sigue creciendo gracias a todo el apoyo que ustedes nos han brindado dice Israel Aguilar Prime Video ya me cobró los 50 extra para no tener publicidad espero que esos 50 ya incluyan a Chivas es lo mínimo y cómo está esto Israel fíjate que yo a mí no bueno yo no me da cuenta que no me cobran nada pero tampoco me ha salido ninguna opción bueno tiene ya más de una semana que no abro Amazon este el Prime Video entonces no sé si ya entrando te lo cobran o cómo es que funciona porque pues no yo la última vez que lo usé todavía no había anuncios y pues ya lo seguí viendo así este igual no estoy seguro de de si lo tomaré o aguanto los anuncios y aprovecho para ir al baño o algo no sé no sé pero mira si ya estamos pagando esto pues sí ojalá que eso sea parte de lo que va a utilizar Prime Video para hacerse los derechos de Chivas ojalá Dios quiera dice Ernesto Mercado buenas tardes jefe César aquí al pendiente de su información y dejando mi like saludos desde Milwaukee Wisconsin arriba mis Chivas arriba tus Chivas Mineto un abrazo gracias porque siempre estás aquí al pendiente y apoyando Gabo Channel dice firma Shrek firma buenas tardes Chivas Shrek Nico Chiva sabes César ayer viendo el partido por TUDN antes del gol los comentaristas ya sabían que iba a caer el gol chequé el teléfono y la transmisión está adelantada por dos minutos en el teléfono adiós Televisa sí la verdad que sí sí el delay que maneja VIX especialmente trae hasta tres minutos de delay a cabrón digo yo cuando veo los partidos de Chivas procuro no estar viendo el teléfono para no para no tener bronca pero por ejemplo cuando me toca trabajar algún partido del Atlas que no fui al Jalisco y se pasa por VIX ahí sí estoy viendo el teléfono y ya dice gol del rival siempre es gol del rival sale y publica el Atlas gol del rival minuto uno gol del rival y como a los tres minutos este ah gol del rival no VIX es terrible servicio terrible pero es lo único que hay legalmente para verlo pero bueno luego dice Rafael Quiñones primero Dios y que se cierre la negociación Dios te oiga tenemos que presionar a Tamauri por buenos fichajes sí señor va a haber dinero ese ya no es pretexto dinero hay este puede ser insisto un verano histórico es probablemente el verano que más ingresos vaya a tener Chivas en su vida Abraham Reyes buenas tardes tío César aquí dejando like y escuchándolo gracias por el like Abraham mira ya ha subido la cantidad de ven que no es magia no es choro no es por darles lata sube la cantidad de likes hay más gente conectada no falla así es como funciona el algoritmo dice Cristian Rodríguez hola tío César saludos te puedo hacer una crítica constructiva para PQ te lo dejo saber por acá por la amabilidad que siempre nos lees pues te diría que el espacio más adecuado es aquel pero entiendo la razón para dejarlo acá dice me gusta mucho el formato pero sería muy bueno si pueden hablar más de Chivas gracias por la información que siempre nos das gracias Cristian eso sí no te lo puedo prometer porque además pues yo no hago el formato el programa no es mío este es un formato preestablecido y funciona como funciona le ha gustado a la gente durante mucho tiempo y llevamos ya para seis años vamos este no te lo puedo prometer pero si hablamos mucho de Chivas nada más que pues también echamos mucho cotorreo ese es el tema y a veces sí se nos va en el cotorreo gracias mi buen Cristian aprecio mucho la crítica constructiva sabes que siempre es bienvenida y yo lo pondré sobre la mesa y le cuento a los muchachos pero no te lo puedo prometer porque no depende de mí a eso me refiero luego por acá a través de Paypal mi amigo Arturo Guido Márquez mil gracias mi buen Arturo que siempre está aquí siempre se reporta a través de Paypal dice Arturo maestro buenas tardes pensé que iba a comer hoy solo y miré la sorpresa estimo que lo que Televisa paga por la NFL en México debe ser parecido a lo que tendría que pagar por retener a las Chivas si fuera Emilio dejaría la NFL por el rebaño yo creo que es más negocio por supuesto tener a Chivas que tener a la NFL seguramente que sí pero veremos igual no le des ideas que deje a Chivas en paz y que nos vayamos a Amazon gracias mi buen Arturo te mandamos un abrazo gracias porque siempre estás acá que bueno que podemos acompañarte en la comida hoy hicimos la transmisión un poquito más tarde hemos tenido trabajo temprano tardamos un poquito organizando bien la transmisión tardamos un poco reuniendo la información porque esto que les platico de Televisa y la dificultad que tendría para igualar una oferta que se va al doble de lo que actualmente gana pues no fue información así que luego en cuanto pregunté ahí estás toma la información ve y llévala tu gente no tardó rato tuve que estar insistiendo entonces tardó un poquito esta transmisión pero ya aquí estamos y qué bueno que te podemos acompañar a comer mi buen Arturo te mandamos un abrazo gracias por estar acá dice aquí después de la crítica crítica constructiva de Cristian seguía aquí Carlos Araiza bendiciones César saludos desde Manzanillo la tierra del tubo Gómez sí señor ya queremos a Chivas fuera de Televisa y también me uniría al festejo de ir a la Minerva con mis chibarmanos ya dejé mi like qué chido Carlos pues si va mucho chibarmano yo voy con ustedes y yo hago la nota y me encargo de que todo el mundo se entere de la felicidad de ustedes y de que se vean los videos en todos lados de la alegría porque nos vamos de Televisa Diego MX buenas tío César aquí estamos apoyándote andamos comiendo gracias Diego buen provecho Armando Figueroa Armando Figueroa Armando Figueroa nos había dejado aquí un aporte y leímos un comentario pero mira había otro había otro comentario desde antes este apenas lo vi estaba muy arriba Armando Figueroa dice buenas tardes César si miraste al gladiador Suárez ayer por poco y le rompe el brazo al Toro Guzmán le metió palanca pero no le alcanzó ni el tiempo ni la fuerza para quebrarlo sí me pareció bastante puerco lo que hizo puerco es un tipo con serios problemas de control de ira hombre pues andar tirando mordidas pues es un tipo desquiciado es un grandísimo nueve sí en el Barcelona fue grandísimo sí pero también tiene serios dificultades para controlar su ira y ayer estaba frustrado porque su equipo iba a quedar eliminado y lo que hizo fue de muy mala leche sí sí lo vi me pareció de mala leche una palanca al brazo que antes no lo rompió tiene razón luego dice pongan Caifanes tío si viene el Chicha a Pachuca ¿verdad? porque ya pagué mis 800 o sea plantel completo no sé hasta mañana se da a conocer la aparentemente sí que yo sepa no tiene ninguna lesión ni se enfermó otra vez de la panza hasta ahorita no hay nada yo espero que sí vaya mañana se conoce la convocatoria y te platico con todo gusto espero que sí porque si ya pagaste el boleto ojalá que pueda estar lo que no estoy seguro es de que pueda ser titular porque hay un tema ya lo platicaremos en otra transmisión que tiene que ver con una especie de rotación de los delanteros que está haciendo Gago vamos a ver si la continúa ya veremos luego dice Dani Tino la prensa amarilla le anda tirando con todo a Chivas ayer andaban demeritando el gol del Chichero porque dicen que fue contra un equipo insignificante pues contra quien sea hay que marcar goles y si contra el insignificante les arde tanto imagínate cuando clave al América ah como lo voy a gozar Brian Guerra dice plataformas de streaming sería poco productivo ¿no? no es negocio hoy día el streaming debe estar ya cerca de igualar pues el mercado que es la televisión ¿no? por algo se están abriendo ya las señales de streaming a la publicidad por un lado sí que el formato de recibir pagos por suscripciones pues sostiene esa industria pero también se abre no solo por necesidad económica sino porque los patrocinadores las grandes marcas deben haber insistido mucho a las plataformas para que se abran a publicidad porque ahora el mercado está ahí a una marca ya de qué le sirve anunciarse en la novela de las seis de Televisa si la gente va a estar viendo a esa misma hora Netflix pues mejor Netflix con la ventaja muy distinta a la televisión que tú a Netflix le puedes decir mira a mí este anuncio me lo pones a jóvenes de 13 a 18 es decir contenidos para ese tipo de gente jóvenes de 13 a 18 este mercado latino mercado anglosajón está el grado de escolaridad todo lo que quieras le puedes decir a Netflix solo a esas personas muéstrales y tu publicidad por cada peso que pagas te reditúa más porque estuvo bien dirigida a la gente que va a tu producto entonces seguramente que pues también ha sido la insistencia por parte de las marcas para que se abran a la publicidad el streaming es un muy buen negocio por algo están agarrando las cosas que están agarrando hay que recordar que Amazon ya transmite partidos de NBA transmite NFL transmite a partir del próximo año la como la MLS pero de mujeres a partir de esta temporada ya este están tomando deportes en vivo porque es negocio si no fueran no los toman luego dice Antonio Valdivia saludos tío César esperemos que no haya muchas trabas y ya podamos ver a las chivas en otra plataforma ojalá ojalá porque la otra opción lo que les decía tiene esa opción legal Televisa pero también está la opción de la guerra sucia y esa yo no la descarto porque he visto a Televisa jugar otras guerras sucias pero hoy jugar una guerra sucia contra chivas no sé si pueda porque mediáticamente sería muy fuerte y se echaría en contra a 40 millones de potenciales consumidores también porque si el chiva hermano dice ah le estás jugando sucio a mis chivas para quedarte a huevo ah pues yo te doy la espalda te cancelo viz no veo no veo tus novelas este a la chingada todos tus contenidos también es ya no son los mismos tiempos de antes en los que una guerra suciera pues sin consecuencias hoy hay consecuencias porque todo mundo está enterado lo que siempre les he dicho la información es poder estar enterado es valioso luego dice Nicolás Huerta saludos tío César desde San Francisco California me gusta mucho tu contenido y arriba las chivas arriba las chivas primo Nico Huerta mira saludos hasta San Francisco California Jorge de Z saludos César estaba viendo tu video de las firmas del chicharito y te vi en vivo y aquí andamos bienvenido mi buen Jorge que bueno que estás por acá Iliana Reyes bendiciones César gracias por la información pero si chivas puede sacarse de Televisa que lo haga que lo haga sus cronistas solo se burlan del club chivas sí claro José Anguiano segundo like tío me equivoqué crédito a quien crédito me dice ahí está la disputa del primer like ha quedado resuelta gracias José es de caballeros tener esa cortesía gracias José un abrazo Cristian Valerio llegando y dejando like eso Cristian así debe ser así funciona esto mejor mira siguen subiendo los likes sigue subiendo la gente conectada eso no falla la gente que va llegando y necesita esta información de por qué sería complicado para Televisa igualar la oferta de Amazon al inicio primeros 15 minutos hoy desglosamos rápido la información ahí está todo lo que necesiten saber para los que van llegando ahorita estamos ya en la parte de leerlos a todos ustedes si quieren dejar un comentario aquí siempre es leído y siempre es apreciado que nos dejen un comentario luego dice decía Cristian Valerio llegando y dejando like tío usted concuerda con Efraín Flores dijo que Johan Cruyff tiró a la basura el trabajo con jóvenes en Chivas no sé no me atrevería a juzgarlo porque no conozco a fondo como si conoce Efraín lo que si te digo es que creo en la palabra Efraín él lo conoce más yo no no sé si puedo estar de acuerdo no porque no conozco qué tanto se frenó el proceso de jóvenes Irving Roberto Luna el buen Borre dice llegando tarde pero aquí andamos tío gracias Borre Samuel Acosta ¿crees que es carga? Jan termine en la quiebra no sé yo creo que se les ingeniará para sobrevivir pero sí que la empresa lo está pasando mal José Aguilar a ver si así dejan los de TUDN de chingar con las Chivas o a lo mejor chingan más qué tal que se les vaya es una fuente de empleo para ellos Diego MX me pone feliz que Chivas se vaya de Televisa porque siempre nos han basureado eso sí cuando pudieron jodernos nos jodieron todo el tiempo prefiero pagar por algo objetivo y bueno que por Televisa que es gratis y malo a veces lo barato sale caro César Molina tarde pero sin sueño salud Tocayo saludos Tocayo él es César like 71 buena tarde tío Huertiña y Chivapanas esperemos se cierre lo de Amazon es lo que más deseamos todos te ayude a mejorar un poco la situación en cuanto a refuerzos y me vuelvo al principio gracias Tocayo Tengu Blogs TV dice hola tío Huerta gracias por mantenernos con buena información gracias a ti mi buen Tengu Emanuel Adamés hoy subieron los precios de Prime en México ya meten comerciales o debes pagar más ah es a partir de hoy ah lo voy a abrir ahorita nada más para ver si ya hacen este intento de cobrarme y ya ver cómo funciona esto Héctor Antonio Aranda dice me encanta la idea de que Televisa no sienta ni cómo retener a Chivas pero no me late Amazon bueno si hay mucha gente que no le late pero bueno ya veremos cómo acabó esta historia capaz que al rato ya les hemos planteado ese escenario en otras ocasiones capaz que al rato la portada del chingado video va a ser este renovó con Televisa y en letra chiquita chingada madre ay no Dios mío dice Danny Tino cómo les arde el zunfiate a los amarillos que no dejan de hablar ni un solo día de Chivas no hablan más de Chivas que de la América deja más luego dice por aquí Armando Figueroa ah no este es el que sí leímos el aporte que sí leímos Ulises Herbill César buenas tardes buen provecho amenizando los alimentos con sus valiosos aportes gracias gracias Ulises buen provecho qué bueno que podemos acompañarte en la comida mexr23 dice hola César buenas cómo estás qué tal tu día todo tranquilo oye que sabes de que los de Coapa quieren a nuestro maguito y si es verdad y deja a Mauri que nos lo ganen que poca moda pero ojalá que vaya por él no tengo idea sí me comentaron ayer que sacó un periodista en específico esta información pero no yo no tengo ninguna información ninguna luego hay un aporte aquí de mi amigo Israel Aguilar el buen Irra acaba de dejar aquí el aporte y me avisa YouTube por eso lo leemos de inmediato y dice por acá aquí está Israel Aguilar dice es interesante la perspectiva sobre la transmisión que tienen las personas quienes consumimos streaming lo vemos con buenos ojos y creemos que es negocio exacto personas de más edad o que no consumen plataformas lo ven como algo que limitaría ver a Chivas cuando desde hace tiempo no se ve en televisión abierta y con datos del trabajo puedo decirles lo mucho que ha bajado el consumo de televisión aunque seguimos haciéndola son menos quienes nos ven eso es verdad Israel y sé que en eso es tu chamba y que por eso tendrás datos y es perceptible ¿no? la gente cada vez está volteando menos hacia la televisión tradicional por eso lo que les decía ahorita de de que esto esto por ejemplo que Prime hoy hoy esté comenzando a tener anuncios este pues yo no creo que le haga falta dinero a Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo no necesariamente es por dinero sí que probablemente tenga que ver también con la insistencia por parte de las de las marcas para anunciarse ahí porque saben que ahí es donde está consumiendo hoy la gente la gente ya voltea cada vez menos a la tele tradicional y más a las plataformas que sí cuestan y que sí es un lío y que es es imposible tenerlas todas sí 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 pero eso es lo que está consumiendo la gente y hacia allá van a van a tratar de orientar las las marcas sus publicidades porque si se anuncian en la tele pues ya los ve cada vez menos gente para qué entonces creo yo que sí es negocio y sí bueno irá cambiando en la medida que esto siga creciendo pues la percepción seguramente llegará a un punto en que estamos todos tan acostumbrados a las plataformas que entendamos que bueno pues si es por ahí pues será por ahí y sabes qué Israel aunque sea por plataforma seguirá viendo quién piratía la señal y te sigan pasando los partidos por Instagram o por YouTube y que al terminar la transmisión lo tumban para no tener broncas de derechos seguirá viendo gente que haga esto seguirá viendo en roja directa vas a seguir viendo el partido en fútbol libre vas a seguir viendo el partido por citarles solo dos de estas páginas que transmiten de forma no necesariamente legal pero bueno gracias mi buen Nisra por estar acá mil gracias y luego déjenme ver dónde nos habíamos quedado aquí aquí está dice Tengu Blogs TV dice andamos felices porque YouTube sí nos aceptó como creadores de contenido esperemos seguir transmitiendo los partidos de nuestras chivas ah ya te dieron el aval este para para monetizar ah mira ahí está una opción ahí está una opción y seguirán hallándoles si Tengu pasan los partidos de las chivas ahorita te aseguro que lo va a seguir pasando aunque vayan por Amazon entonces siempre va a haber opciones y después acabando el partido me los borran muchachos no vayan a tener broncas ahí de los derechos mira si te aceptaron ya la qué padre felicidades siempre es un siempre es un logro importante entrar al cómo le llama Amazon digo YouTube tiene un nombre al programa de socios de YouTube programa de socios se llama felicidades a los buenos amigos de Tengu Blogs TV Rey Vitela dice provecho para todos los chivermanos provecho mi buen Rey MXR23 pero si Telewila igual a la cantidad más un peso Amazon con la mano en la cintura le pone 5 o 10 más no más por no dejarse y si en verdad quiere a las chivas si en verdad quiere a las chivas en sus filas sí eso también puede ser Jorge Palma dice como siempre las chivas solo piensan en el dinero su afición no les importa bueno Jorge este tu 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 comentario se lee pero bueno yo pensaba que probablemente el adjetivo que usas aquí era como un error de dedo pero veo que lo utilizas como para querer joder al chiverman es por eso que bueno hoy escribes se lee con mucho respeto pero no podrás volver a escribir en el canal porque pues andarle diciendo a la gente gay qué clase de insulto es esto es como ir al estadio a gritar puto en el siglo 21 quieres ofender a alguien con esto por Dios mío pero sí que el intento de ofender el intento de insultar aquí no no se permite lo lamento mucho mi Jorge un abrazote que será el último pues que le vaya muy bien al Jorge Palma si le vas a la América ve a ver contenidos de la América maldita sea qué haces aquí si vas a faltar al respeto qué haces aquí Miguel Ángel ve la tarde César like número 100 siguen las veladoras prendidas para que Amazon haga el milagro fuera de Televisa un sirio tenemos ahí prendidas desde que se supo el rumor Amad Almeida bendiciones amigo como siempre dejando mi like y compartiendo con los amigos en el Face gracias Amad compartir es bien importante ayuda mucho Fabián Gómez mi César buenas tardes me la he estado pensando viendo conferencias de don Jorge Vergara me la he estado pasando viendo conferencias de don Jorge Vergara y qué monstruo en buen plan de empresario pero ya estoy aquí para verlo usted así que me regreso gracias Fabián Amad Almeida que sabe César que dijo el Chuyón que ya tiene un refuerzo habría que preguntarle al Chuyón porque no podía decir nada todavía quién pero que era un refuerzo bien no sé Amad habrá que preguntarle a Chuy hoy hay peloteros igual escríbele ahí al ratito y a ver si te responde yo no pues yo que puedo informarte de lo que diga otro cuando yo tenga información de refuerzo venga y te platico Pedro Castellano saludos César buenas tardes buenas Pedro Gabo Aguirre ya encontré el video donde festejan el vestidor del Atlético cantando Pollo Briseño se lo intenté mandar por Insta también tenían su camisa en el vestidor neta la chinga como por qué Rey Vitela Jorge Palma que te vaya a vencir ya lo cepillamos Chivas dice saludos desde Florida saludos Eduardo Ramos feliz día tío y chivermanos dos de mis deseos fuera de fuera Telehuila y refuerzo la próxima temporada no hagan caso de los otros canales que lo hacen para generar billetes nada más esperemos saludos saludos Lalo hay que esperar hay que tener paciencia para que la información fluya adecuadamente Román dice ¿qué tal mi César? solo una pregunta cuando te le saliste del guacal a tu papá él es bien atlista pues desde niño ya he platicado esa historia un montón de veces cinco años tenía yo cuando me empezaron a llevar los partidos de Chivas y ahí ahí quedé ahí quedé para siempre Héctor Antonio Aranda para mí primero es Márquez después Hernández y el último Márquez a chinga dos veces Márquez uno de los dos es Sánchez este Márquez fue al Mundial y Europa y triunfó después Hernández goleador de selección y triunfó en Europa y Sánchez jugó en Europa o sea tú dices que Rafa Márquez primero Hugo fue pentacampeón de goleo está cabrón pero es cierto también que Márquez es el único mexicano que ha ganado la Champions y en selección no hizo nada ok Israel Jesús Alcántara Vega César dejo mi like gracias sirra ayuda muchísimo mira como han subido la cantidad de likes y hay 300 personas conectadas a las 3 con 16 de la tarde que chingón quienes van llegando insisto la información está al principio de los primeros 15 minutos ahí está todo este tema de por qué le es complicado a Televisa igualar la oferta de Amazon luego dice Lalo Isaac me encantaría Víctor Guzmán y Arteaga en Chivas el central aparte de nuestro Víctor Guzmán sí buenísimos jugadores ambos Josué Pérez hola buenas tardes mi hermano César te mando muchos saludos y bendiciones para ti tu familia arriba las Chivas saludos y bendiciones gracias mi buen Josué Rebo 17 Mondo si quieren Chivas paguen Huilas dólares claro Marilu Cámara buenas tardes César dejé like y compartí gracias Marilu compartir ayuda un montón primer live dice repetir live de anoche y la forma en que platican lo de CH14 es como si hubiera estado ahí gracias gracias a ti Marilu por estar acá y por confiar en este canal eso tratamos de hacer el papel de un periodista es muchas veces eso yo lo he hecho toda la vida escribiendo y mucha gente que ha leído pues crónicas de las que de repente me salen buenas este y cuando me dicen ah wey es como si hubiera estado ahí con eso ya uno se da por bien pagado me ha ocurrido en algunas crónicas en el mundial sub 17 que esa me quedó muy bonita el título mundial de México en el Azteca que yo ahí andaba este pasó en el título de Chivas una crónica que es de las que más me ha gustado en mi vida tal vez de las que debe estar en mi top tres de favoritas en la vida y no es de fútbol una crónica que escribí sobre sobre Paul McCartney el concierto de Paul McCartney yo lo croniqué para el Universal escribiendo el Universal y me llamó la jefa de espectáculos y me felicitaron mucho porque pues ellos decían wey pues este es un vato que escribe de fútbol que qué chingados pero yo como iba a ir al concierto le dije a mi jefe de deporte oye dile a la de espectáculos que si me da chance de escribir me encantaría hacerlo ah sí dice que sí yo creo que han de haber esperado así con muy poca expectativa y cuando entregué la crónica me llamaron me dijeron wey está buenísima en el periódico no cabe completa pero en la huebla vamos a subir completa y está está muy chingón y este pues así ocurre de repente entonces pues cuando es platicado pues trato de hacer exactamente lo mismo de contarles detalles para justo para lo que me acabas de decir Marilu para que ustedes puedan saber cómo estuvo y qué se sintió este estando ahí gracias Marilu por estar acá luego Ches Cepeda Nogueira dice saludos César es urgente salir de Taravisa dejar de ser su cautivo sí claro Coque Arana aquí like 154 presente saludos más te saludos mi Coque Miguel Aceve saludos desde la quinta California Chivermano no se les olvide su like bendiciones bendiciones Migue no le no pasen por alto la recomendación de Migue háganle caso el noble like ayuda un montón somos 300 conectados en este momento 301 187 likes en la medida que ustedes fueron subiendo los likes va subiendo la gente conectada no falla no es invento mío se los juro así funciona el YouTube Mundo True dice saludos César hay info sobre Tiloncito o novedades en la convocatoria contra Pachuca quiero ver a Organista mañana sale la convocatoria hoy no hay información al respecto hoy no se sabe todavía nada mañana con mucho gusto platicaremos de la convocatoria para saber quién va a Pachuca para todos mis chivarmanos que seguramente le van a llenar y le van a hacer la fiesta al Tuso en su casa dice José Junior listo el like gracias José Chivas tiene que estar fuera de Televisa estoy totalmente de acuerdo Francisco Javier dice Chivas ojalá deje a Televisa ya basta Amazon es un monstruo y Televisa es una basurita a su lado basurita arriba las Chivas saludos tío Huerta saludos Paco una basurita mucha risa Rafael Quiñones tío Huerta y cuando tenga 200k suscriptores cómo le hará para leerlos a todos yo creo que inventaremos este algún tipo de dinámica que nos funcione para que digo primero ojalá que algún día lleguemos a 200 estaría sensacional pero yo creo que inventaremos algún tipo de procedimiento este ponernos de acuerdo entre todos no sé como idear la manera de que lo que pensamos quepa en un solo comentario este para que no se vayan borrando sobre todo porque habrá más gente opinando y se irán borrando los aportes pues siempre serán primero iré leyendo los aportes y a lo mejor si hay muchos comentarios de muchas personas pues irán borrando los primeros idear así como como formas de que de que se pueda lograr esto ¿no? este a lo mejor ahí ya abriríamos las suscripciones por ejemplo se me ocurre que podamos decir ah pues leemos este todos los aportes luego todas las suscripciones y luego todo lo demás y que ahí pues ya quepa menos la posibilidad de que se vayan borrando espero no sé alguna alguna táctica tendremos que pensar entre todos no solo yo entre todos luego dice mundo true dicen que el cara de cuyo quiere que el América juegue algunos partidos de la Liga MX en Estados Unidos y al parecer varios equipos harían lo mismo para sacar billete pero por ahora eso más o sí es puro humo lo único que hay es que la FIFA cambió una regla para que se puedan jugar partidos de una liga en otro país es todo y a partir de ahí fue la especulación hombre Chivas va para Estados Unidos y América toda esa especulación nadie de Chivas ha dicho nada nadie nada ya pregunté por eso ni hicimos transmisión de esto nada nada pero nada ya después ahora ya sabemos la regla hasta ahorita nada ya sabemos la regla en cuanto empecemos planeación después ahí a lo mejor se puede ver pero que creen hay un montón de chivabonos vendidos y hay muchos ya renovados para el próximo año futbolístico como le quitas a la gente un partido para llevarte a los Estados Unidos por dinero si ya lo tienes vendido es un mecanismo bien es complicado no es nada sencillo esto no es nada sencillo tal vez uno de liguilla porque la liguilla no entra en los abonos la liguilla es aparte pero también dices llevarte liguilla y encabronar a la gente aquí porque no lo vas a jugar aquí tiene muchos vericuetos esta información pero pues suponer es bien fácil y vende vende claro que vende pero no si no es real pues para qué les vendo yo algo que es mentira ahorita no hay nada ni de América ni de nadie nadie ha dicho nada ni nadie ha establecido ya sobre la mesa los puntos a seguir para un proyecto de llevarme partidos a Estados Unidos todavía no lo único que hay es que la FIFA acaba de cambiar una regla eso es todo eso es todo y a partir de ahí la especulación luego dice Noel Reyes saludos desde Anthony New Mexico saludos Noel hasta Anthony José Junior los merolicos de Telerrisa me caen en la punta sí señor Sofía Fuentes Hola César puede mandar un saludo a mi papá mi viejito pronto será su cumpleaños es viejito pero le gusta que le hagan fiesta bendiciones bendiciones Sofía un abrazo para tu señor padre no me dices aquí su nombre pero saludos para tu viejito con mucho respeto dicho esto uno así le dice a sus papás no mis viejos felicidades por anticipado para tu papá larga vida para tu señor padre y un abrazo mi Sofía gracias por estar acá L César dice a esperar que el tío Huerta se compre el mejor micrófono y haga un directo a SRM fíjate que esa cosa sirve para hacer ese tipo de cosas pero no creo que hagamos así el pinche micro si está bien fino bien fino Sergio García Lara dice hola esperemos que el Amazon crezca y que muchos equipos ya cambien de tele y espero que televisa ya no entendí y veamos más fútbol en Amazon y ojalá que si se dé el fútbol compre a tu DN y le arden y esperemos esto último no entendí mucho mi Sergio pero te mandamos un abrazo Héctor Antonio Aranda Dios lo bendiga señor Huerta igualmente mi buen Héctor Taengu Blocks oficial gracias Teo Huerta saludos saludos Taengu felicidades que chido tomar parte del programa de socios eso quiere decir que ya van a monetizar y eso está bien chingón dice Omar Volta buen día tío buen día Pepe Pecas tenemos refuerzos para el siguiente torneo ex rojinegro y el muñeco diabólico más los que se sumen ninguno de ellos hecho ninguno voy a hacer lo de Barbosa también ya veremos vamos a ver cómo avanza esto Juan Sousa saludos mi estimado César saludos Juan David Valentín Munguía que ilógico pagarle más a Cruz Azul que a Chivas verdad que sí si a ellos les da 15 entonces el piso para Chivas deberían ser 16 13 tengo entendido que le paga a Cruz Azul aún así pues está mal Amada Almeida César no apuestas con tu papá en los clásicos contra el Atlas no lo que lo hemos hecho Axel Medina el famosísimo Cotorro volvió a las andadas luego dice Gabo Channel César que no la Liga MX busca un acuerdo con Apple TV algo así había escuchado esto no afecta el contrato con Amazon no no te pueden obligar a que vendas tus derechos a huevo un paquete y hay varios clubes que no están de acuerdo con esto es una iniciativa que tiene la federación pero hay muchos clubes no están de acuerdo y la federación cree que va a convencer a los equipos con dinero porque les está planteando un proyecto económico de que va a vender los derechos en 1200 millones de dólares ¿quién carajos te va a pagar 1200 millones al año por los derechos del Mazatlán el Querétaro y el Puebla por Dios santo sumados entre todos lo que se paga actualmente no llega a los 300 millones de dólares sumado todos individualmente lo que le pagas a cada uno ¿tú crees que una empresa te va a pagar sabiendo esto 1200 por los derechos de todos por Dios santo no es un plan que tiene la federación y suena bien bonito pero no ya en la realidad imposible yo lo veo bien complicado ¿por qué? porque no tenemos una liga del tamaño de la Premier League por la Premier League puedes pagar miles de millones de dólares y sabes que va a redituar porque es una liga de altísimo nivel para mí la mejor liga del mundo hoy por hoy se juega un fútbol tremendo en Inglaterra tremendo vamos a ver ese es un plan es una intención pero no hay nada MexR23 triste lo de tu que ni es bien sí rebajarse tanto y nada más para darle gusto a Álvaro dijo que Chivas le robó el campeonato y que quitaron el descenso para Chivas entre otras cosas se le pierde el respeto pues no hay que ver ya este tipo de cosas sugieron Gustavo Venegas ya que se decida Mauri quiero ver si cancelo Bigs saludos yo también no sé cuándo me toca la renovación yo creo que no debe tardar mucho y no quiero renovar ya la chingada está bien caro bien malo bueno yo la agarré en super oferta de 399 pesos todo el año y por eso lo agarré dije bueno pues si es la única forma de verlo no hay más y luego dice Samuel López Mejía tío llegando del trabajo me regreso al principio con tu y comerciales gracias Samuel Dios con usted tío gracias Samuel el Hugo dice salud desde Oxnard California saludos Hugo hasta Oxnard Daniel González ya para los últimos comentarios dice salud desde California y robando tiempo a mí mismo soy mi propio patrón eso Dani no te vayas a regañar por estarte robando Isaac Espinosa hola tío buenas tardes ya nos ya hoy amaneció mucho mejor mi perrito siempre con actitud positiva eso Isaac qué buena noticia qué bueno que nos platicas que ya está mejor luego nos cuentas cómo se llama tu perrito qué bueno que ya está saliendo del problema Mario Alberto Kempes mi buen César solo quiero saludarte y dejarme un like gracias comentador Kempes últimamente solo veo repeticiones sí ya tenía rato que no te saludaba porque estoy en el trabajo a quien damos mucho éxito éxito mi matador Kempes si te llamas así o es en honor al propio matador Kempes que se llamaba justo así Mario Alberto Kempes se llama este un abrazote mi buen Kempes Josué Pérez hola buenas tardes mi hermano te mando muchos saludos y bendiciones para ti tu familia arriba las chivonas arriba las chivas Josué Ril Cal dice no lo sé ya cuando sacas video cada cuatro minutos como que te deja pensando pues a qué hora investiga todo el día haciendo lives con rumores y deseos está raro pues si no crees no lo veas si hiciera videos cada cuatro minutos no me alcanzaría la vida ni para responderte en cada video tenemos un tema y el tema se va trabajando y el trabajo del periodista es de un chingo de tiempo si tú no me ves trabajando y por eso no crees lo siento ni modo que pongo una camarita ay para que el Cal me esté viendo trabajar no no va a pasar no va a suceder igual si no crees eres libre de buscar otras opciones que te den más confianza eso es muy importante y te lo digo en muy buena ley aquí hay mucha gente que confía en el contenido que producimos y lo valora un montón la confianza vale más que el dinero si tú no confías hay que buscar otras opciones que te hagan tener confianza que dices ah este cabrón mira chingón y ahí ahí es donde tú te sientas confiado donde tú sientas puta aquí me están dando la información que yo necesito ahí es si aquí no es lo voy a lamentar mucho lo voy a sentir mucho pero ni hablar no todo es para todos y se vale es muy válido te lo digo en muy buen plan este y si decides quedarte qué chingón que confíes y si no hay muchas opciones y alguna de ellas te podrá inspirar confianza espero yo espero yo y si no aquí siempre vas a ser bienvenido Miguel Alcántar dice hola César saludos un abrazo chivo hermano felicítame mi cumple felicidades para Miguel Alcántar los respectivos globitos por su cumpleaños cómo no ahí van los lobos felicidades Migue larga vida y que lo pases muy bien hoy en tu día Gabo Channel gracias por la info gracias mi Gabo Freddy Player saludos amigos y saludos jefe César tenía rato que no comentaba es cierto mi Freddy pero siempre al pendiente sin perdernos de sus noticias gracias mi Freddy Player gracias por estar acá se llama decía que Espinosa dice se llama Seboco Seboco así y es un chihuahua hay un perrito un chihuahuita qué buena onda que ya está mejor mi buen Isaac Rey Vitela dice se la baña el cal y aparte esto de rumores y deseos perdóname por desear cosas en la vida y rumores cuando los tocamos es cuando hay que aclarar y aportar algo que pueda ayudarnos a saber dónde está afincado el rumor dónde estamos parados y hacia dónde puede ir es como trabajamos aquí pero igual cada quien es libre de pensar de creer de opinar y de estar o no estar insisto yo lamento cuando alguien decide no estar y listo de ahí en más no pasa nada no pasa absolutamente nada sin resentimiento sin miedo a tan amigos como siempre no pasa nada de verdad veía las estadísticas por ejemplo anoche los videos en youtube te dicen tal video te dejó tantos suscriptores nuevos algunos dan así otros no dan nada y ayer es la primera vez que me pasó bien chistoso que decía el de Javier que hicimos por la noche como había americanistas y alguno de ellos me acuerdo que le quiso entrar y tirar carrilla y le respondí con carrilla cuando responden cuando tiran insultos solamente los borro ya no respondo con insultos porque pues a mí me enseñaron que pues pa' qué pero cuando es carrilla le entro a la carrilla y digo ah pues órale nos vamos a tirar carrilla ándale te tiro carrilla ah no se fueron no aguantaron la carrilla dije ah pues pa' qué vienes y tiras carrilla si te contesto y no vas a y no vas a y decían las estadísticas que este video te produjo dos suscriptores menos y yo ah chinga nunca había pasado se me hizo chistoso pero es así quien quiera está pues está y yo lo agradezco y lo valoro y quien no pues también yo deseo de todo corazón que encuentren donde digan ah cabrón aquí me quiero informar porque aquí está chingón y si caen en manos del caballero Chiba o algo así pues ni hablar si en eso confían pues cada quien cada quien eh dice por acá Ray Player eh jefe César no le haga caso al vato este es el Alexis Vega con un perfil falso ajala y de Alexis que es sin diablo Isaac Espinosa dice Choco me equivoqué ah ya decía yo el Choco abrazos para el Choco que se recupere eh Liborio Joaquín Marín saludos César desde Mérida Yucatán saludos Liborio Daniel López tío César aquí viéndote con mi hijo Diego saludos saludos Dani para ti para Diego también Francisco Domínguez saludos tío le toca van a ese cal no queremos toxicidad aquí no pues ya le hice la invitación a que si no está de acuerdo aquí pues que digo no está no está ofendiendo o sea simplemente pues desconfía a buscar chambas en las que confíes listo aquí está la gente que confía y yo lo valoro un montón muchísimo que valoro todos y cada uno de mis hermanos que están aquí dice Fernando Olivares esa banda que se queje de los lives de César y del cotorreo jocoso de peloteros mejor sigan viendo ESPN Fox Sports saludos saludos Fer Logan Xmen saludos porque les deseas el mal saludos desde Rossin Wisconsin de la familia Moreno Reynoso tío bendiciones para usted y su familia gracias Logan y el último comentario de esta transmisión es de Juan Manuel Carmona Landa te apreciamos mucho porque siempre das voz a nuestros comentarios así es y así seguirá siendo porque ese es el formato que elegimos aquí hacemos chamba todo el día para poder tener información y poder estar aquí platicando con ustedes lives cada cuatro minutos que mamada esos consejos ah muchachos quisiera yo tener más vida y más espacios para estar más tiempo con ustedes quisiera yo porque lo paso muy bien porque me gusta estar en convivio con ustedes quisiera pero nos conectamos cuando la chamba nos permite y cuando tenemos información que compartirles es así si no hay información pues para qué caramba se conecta uno bueno podría conectarme para cotorrear de películas y videojuegos ya me han dicho que si lo aceptan podría hacerlo también pero el calve estaría aquí no ahora hasta hablas de videojuegos está bien es válido quejarse pero más que quejarse yo siempre estoy se los he dicho muchas veces es válido te quejas te leo está bien pero yo soy más partidario que en lugar de perder tiempo quejándonos invirtamos ese tiempo en encontrar una solución si te quejas de que no crees en esto ah bueno mejor el tiempo que pierdes escribiendo mejor lo invierto en decir a ver qué más opciones hay en cuál creo en este ah ok me voy para allá listo tan sencillo que es pero bueno dice por acá Juan Manuel Carmona que decíamos era el último no todavía hay unos más dice te apreciamos mucho pues siempre nos das voz a nuestros comentarios ah no si lo había leído gracias Juanma Ernesto Mercado jefe César no haga caso de esos comentarios más vale perder a uno que a toda su familia de Chivarmano la neta si no nunca nunca yo les entrego mi trabajo igual siempre y con el mismo gusto y con la misma alegría y no depende de factores como la cantidad de gente conectada nunca les digo ay ahorita que se conecte más gente para soltarle la información o ahorita que le pongan más dinero para soltar la información no no depende de esos factores hay y se los he dicho hay transmisiones en las que hay poca gente hay transmisiones en las que no está la economía o que es fin de quincena y no hay aportes y por eso vengo yo aquí con carota o hago el live más corto y digo no hombre yo siempre estoy aquí contento estoy yo soy muy feliz de tener este espacio muchachos y si alguien no lo valora no es a fuerza estar aquí y y los que están aquí que valiosos son para mí son muy valiosos en mi vida se los se los juro que sí luego dice por acá gracias mi buen neto dice Rayo García buenas tardes César es una burla que le paguen más a Cruz Azul que Chivas sí Mexr23 qué manera de cuestionar tu trabajo todo el mundo tiene su rutina diaria y se le da tiempo para todo claro todo el pinche ya estoy trabajando perdón por el pinche pero eso por eso me da risa y digo en otros tiempos me hubiera encabronado y hubiera dicho pero ya fui a terapia ya sé controlar mi enojo a lo mejor me río me hubiera molestado en otra época de mi vida porque güey yo solo sé que trabajo pinches 16 horas al día para que me vengas a decir ay ya quiero las trabajas por Dios en otra época si me hubiera puesto una encabronada porque güey hay días que trabajo 16, 18 horas ay para que me vengan a decir ayer conferencia desde las 8 de la mañana mi última asignación la terminé a las 12 de la noche de hecho no sé cuánto fue 16 horas justo ayer fue un día de 16 horas de chamba en fin pero bueno tiene razón Freddy no hay que hacer caso digo Sergio o quién dijo esto fue MXR23 luego dice Sergio García Lara hola cómo estás pues esperemos que este año se dé la buena noticia de Amazon para Chivas ojalá es lo que más decíamos todos y espero que el fútbol cambie y sacar a toda la corrupción del fútbol y ojalá soy aficionado a los jaguares Amazon saludos mi Sergio Freddy Player criticando y dudando de su chamba está aquí en un live que no me que no me gusta se me hace que el que no sabe que el que no se sabe la de cambiar es el sí pues no le gusta corrijo sí eso y si a mí sí me gustan mucho sus lives a la hora que sea no me los pierdo gracias mi Freddy mil gracias porque siempre estás aquí apoyando y pues la chamba es eso para toda la gente que con gusto quiere estar aquí este y de verdad lo aprecio mucho lo valoro mucho Mario López Cobio dice buenas tardes apoyo total a Chivas desde Laredo saludos Mario hasta Laredo Eduardo Ramos el que no me gusta el contenido el que no le gusta el contenido debe ser que le llegue ahí nomás tranquis muchachos no pasa nada siempre habrá gente pues que no le guste algo ¿no? pues no somos monedita de oro también eso también ya lo entiendo pues ya es como eso les digo que en otra época de mi vida me hubiera enojado pero ahorita digo está bien mejor le explico así con muy buena jeta que hay opciones en la vida ¿para qué estarnos quejando? hay opciones Nicho Morales Chivas no debe estar en Telerrisa con el enemigo nunca hablando futbolísticamente estoy de acuerdo Héctor Antonio Miranda dice si Hugo Sánchez me refiero a tercer lugar ok Marilu Cámara harás live en la tarde si 7.30 7.30 de la tarde 7.30 de la tarde tenemos programado está por acá 7.30 y ya en la noche peloteros 7.30 y 10.45 casi 11 anda empezando peloteros es la programación del día de hoy luego Fernando Olivares de los creadores de la policía del festejo llegará para ustedes este verano la policía de los lives ya sé Fer qué cosa ¿no? Nicho Morales Televisa siempre perjudicará a Chivas sí cierto José Cardoso saludos al tío Huerta la huertoneta y nuestras sagradas Chivas los americanistas ¿no creen que Chivas le da para refuerzos? ¿y nómina? son burros no entienden tío Huerta ya sé Alberto Topete ESPN produce shows grotescos y sin objetividad es puro entretenimiento basado en polémica barata muchas veces sí Eduardo Ramos gracias por la corrección tío gracias Lalo luego dice Daniel Monsalvo y este es el único para esos quejosos váyanse a ver a los vendehumos o a los payasitos Morales especialmente si le van a la América yo creo que se pueden divertir más viendo a Morales ahí está este los Ponces los Velázquez nada más que yo creo que como ahí nadie los lee pues a lo mejor por eso dicen ah en este de Chivas sí me leen puede ser puede ser allá no los leen porque pues son pues gente que solo los considera una cifra más y aquí no aquí son mis chivermanos carajo mis chivermanos que tanto quiero gracias Dani es el último comentario y ahora sí llegamos al final de la transmisión de hoy complementa Dani Monsalvo nos vemos al rato tío gracias por el like buenas tardes a los chivermanos buenas tardes nos vemos 7.30 de la tarde muchachos en un rato más ahorita hay que comer hay que seguir con la chamba uno no para de trabajar yo no no crean que le doy aquí finalizar transmisión y me rasco la panza no hay que seguir chambiando cuídense mucho muchachos un abrazo para todos que estén muy bien gracias por permitir que este espacio exista gracias por hacerlo cada vez más grande gracias por confiar en el trabajo de un servidor y en la información que un servidor les trae por acá cuídense mucho abrazo para todos que estén muy muy bien se les quiere un montón muchachos de corazón se los digo se les quiere un montón nos vemos al ratito buena tarde para todos gracias por todo bye bye